Yo creo que esto es un estilo nada más diferente, pero no va a cambiar mi esencia, no va a cambiar mi forma de ser. ¿Qué hice yo cerrarme aquí el candado? Fue para acelerar el proceso, porque ahí todo esto de acá es natural, es natural. Nino Tuma, me va a diseñar un traje. Vas a salir con tus preguntas. Ok, aquí estoy, no me condiciones, si estás delgado. O Nino Tuma, ¿quién eres? Loco, te apreces a Nino Tuma, con ese look. Ok, agradezco, gracias amigo. Igual un abrazo para mi querido Nino Tuma. ¿Cómo sabes? Sí me agarró, ¿sabes qué? De hecho, siendo un poco infidente, cuando suben el video, yo fui el primero. Yo digo, me parezco como que a alguien con esos lentes y con el corte de cabello así. Te me pareces, no molestes, Nino. Te envío un fuerte abrazo mi querido Nino, pero ya sabía que ibas a molestar con eso, por eso me quedé así como que... Pero bueno, no, fuerte abrazo. ¿Cómo así que hiciste esto? Bueno, ¿sabes qué? Esto fue una cuestión, claro, que tuvo mucho tiempo, pasó bastantes procesos para poderlo asimilar, aceptar y decidir. Entonces dije, bueno, ¿qué tal un refresh? Darle un cambio pequeño, un estilo diferente. Y lo estamos probando, vamos a ver cómo nos va. Gracias a Dios, hay muchas personas que sí les ha gustado, hay otras que no, como toda la vida. Pero a ti te gusta, que es lo importante. Correcto, es lo que yo decidí, es lo que acepté hacer y pues que Dios respalde esta decisión. Y vamos a ver, igual el cabello va a crecer, esto se puede igual quitar en algún momento, o sea, no pasa nada. No es que me puse una nariz así o lo yo me lo hice más grande, o sea, no. Claro, bueno, a ti te gusta y a tu prometida también le gusta. Correcto, sí, que es lo importante. Mientras estemos contentos los dos, te quedas bien. Sí, está súper chévere. Al inicio sí fue como un... Ya. O sea, te ves diferente, pero luego dijo que quedas súper bien. Entonces, creo que ella esté feliz, yo estoy feliz, mi alrededor está feliz. Claro, es un trasplante de barba, ¿cómo es esto el procedimiento? ¿Cómo se llama? Transplante, estás en lo correcto. O sea, te ayuda, porque si no tenías que utilizar el líquido y eso pues se prolonga mucho tiempo. Claro. ¿Cómo fue esto? ¿Te sacaron injerto de atrás de la cabeza? ¿Cómo funciona? Claro, en YouTube está amigo, ¿por qué me preguntan a mí? No, pero tú, te estoy entrevistando a ti que me voy a ir directamente a la fuente. Es lindo, es lindo. ¿Cómo es? Te voy a darte ahora, te voy a darte ahora. Gracias, loco. Pero no me pises el zapato. Es verdad, te voy a darte el zapato, perdón. Ya te lo limpo. A ver, cuéntame. ¿Cómo me pises el zapato? ¿Qué me cuento? Mira, mira, mira. Y te pusiste roja. Mira, me la disució. No, 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 tranquilo, ya lo voy a limpiar yo. A ver, cuéntame, ¿cómo fue? ¿Te sacaron un injerto de atrás? Claro, pues el proceso sí, el proceso es, se saca el folículo, el folículo filoso, y eso lo que hacen es que, a mí no me cerraba el candado. Eso sí, todo esto es natural, por si acaso, todo esto es mío, si te das cuenta, todo esto es mío, pero a mí no me cerraba el candado. Entonces, claro, vamos a acelerar el proceso y lo que hace es como una tierra fértil, y lo que hace es que, claro, pues si no hay una semillita, nunca te va a crecer nada. El folículo es como que la raíz del color cabello. Correcto, así es, es como, yo lo vi, es como una gelatinita así que te saca así, blanca, el color blanco. Porque cuando uno se saca un pelito, hay una cosita blanca. Ya, pero eso es porque ya está muerto, pero acá es largo, es más o menos ahí. Ah, ya, ok, es largo. Bacán, loco, a ver, pero se te ve atrás algo de la parte donde te sacaron, al menos veo acá, como que de por aquí, de la coronilla, por ahí. O sea, no es en la colonilla, es en la parte de atrás, es lo que ya está escondido, no lo vas a ver nunca porque ya está cortado el cabello y ya pasó el tiempo. O sea, cada pelito te sacaron un folículo de atrás. Ajá, ese es el proceso normal. O sea, pero son miles. Pero estás aquí para cerrar el candado. Ajá. Cerré el candado y ya está, eso es todo. Pero tienes miles de folículos, te sacaron miles. Es que si yo pongo uno o diez, no pues, son más de mil. Claro. Igual, si yo te me pongo a contar aquí, solamente aquí vas a tener unos cuatro mil. Claro. Aquí lo que tienes que cerrar es esta cosa. Y es tedioso, supongo. No sé, ahí el doctor Bejarano es el que hizo la magia. Pero son horas y horas. Ha conocido como doctor Pelón. Ah, sí, sí, lo bien reociales. Sí. Pero son horas y horas de este tratamiento. Más o menos, sí. ¿Y cuántas sesiones son? Una. Es una... Bacán. Sí, es un ambulatorio. Exactamente. Entras y sabes. Pero chévere, o sea, no se te ve mal. Gracias. Impacta porque tú tienes 34 años, me parece. 32, voy para 33. Claro, pero mira, creo que te avejentas un poquito con la barba, ¿no crees? No, sabes que no. O sea, yo hace un momento me tomé una foto y se me ve todavía cara de... De niño. Porque ya eso, así me quiso mandar Dios. Y estoy feliz, por si acaso. O sea, muchas personas piensan que yo tengo 25, 24, 23. Y a veces cuando ando con niñería, parezco de menos. Entonces, yo creo que esto es un estilo nada más diferente. Pero no va a cambiar mi esencia, no va a cambiar mi forma de ser. Y el aspecto quizás sí lo ponga un poquito con un par de años más, pero la cara todavía sigue siendo igual. O sea, no... Claro, tus jefes acá se impactaron también. Bueno, tenía el aval igual. ¿Te diste permiso? Claro, tengo el aval acá de mi jefa, Mario Cipadilla. También del equipo de producción, de Marcelita, de Mario, de Luis. Luis, este, claro, pues al inicio fue como, Isaac, no te reconocemos. Pero está chévere. Claro. Y falta que crezca más, o sea, que se ponga más tupida la barba. Claro, exactamente. O sea, claro, este es el proceso que de hecho allá va Mario Cipadilla. La jefa. La jefa, ya. ¡Mari! ¡Oles! Ahí se salió Mario Cipadilla. Sí, la gerente, los gerentes, ¿no? Directora de noticias. Directora nacional de noticias. Ay, qué chévere. Yo la conozco hace más de 18 años. ¡Guau! Claro, así que saludos Mario Cipadilla. Aquí va a haber la entrevista. Bueno, hablando de... Sí, también porque ya la... Claro, es la que trajo la entrevista. Bueno, hablando de tu barba, si es que de repente más adelante, si no te gusta, te la puedo rasurar también. Y pasó, ya no existe más nada. Igual vuelve a crecer porque eso queda ahí. Claro, ya es mío. Es mío, como dicen por ahí de mi barrio, mío de mi pertenencia. Ya, eso ya queda conmigo. Y el tratamiento también funciona para el cabello, para la gente que quiere de repente ponerse ese escalvo y quiere ponerse ese tratamiento. Sí, sí, indudablemente sí. Entonces, claro, está, o sea, yo no veo nada de malo. No, es que no veo nada de malo. Simplemente es acelerar un poco el proceso de... Porque, claro, pues, yo de hecho he tenido como... Si ves que tengo apariencia, tengo 32 años, tengo apariencia de 20 y pico, y como que mi proceso de maduración como que demora un poquito. A la final tengo 50 y voy a aparecer de 30. Claro. Quizás. Entonces, el proceso... Y, por ejemplo, me pasaba eso acá. A mí no me salía, pero de un momento a otro, o sea, yo cogía, me afeitaba, bastaba solamente una vez a la semana. Y luego ya era diariamente que tenía que afeitarme porque si no ya comenzaba rápidamente. Llega un momento en el que te desarrolla más el cabello, el pelo. Eso es claro. Lo que hice yo cerrarme aquí el candado fue para acelerar el proceso. Porque ahí todo esto de acá, si es natural, si es natural, si te fijas de acá, todo esto es... Ajá. Es mío. Claro. Oye, con Úrsula, ¿cómo te va? ¿Ya puedo ser casado? ¿Cuándo nos casamos? ¿El anillo para cuándo? Creo que tenemos una fecha establecida que no la puedo decir. No, mentira. Cuidado, vas a poner eso. No, tú lo estás diciendo. Chuzo, ya eso. No, no. ¿Cuándo le pediste matrimonio? ¿Cómo sabes? Soy reportero de Farando, me toca saberlo. ¿Y la pachamama? Sí, se van a casar el próximo año. Sí. Por marzo. Y la carita es normal. Bueno, ¿ya le pediste matrimonio? No, 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 no. Seguimos nosotros construyendo una bonita relación. Nosotros no nos apuramos. Estamos viviendo el momento, disfrutándolo, construyendo hacia adelante, que es lo importante. Pero en base a eso, en la felicidad de ella como mía y todo, todo se va a dar. Pero ya viven juntos. Todo se dará. No, cada quien vive con... Ella, de hecho, ella ya lo ha dicho en algunas oportunidades. Ella está con sus papás, que ya están junto con ella. Y pues, si esto sigue más adelante, claro está, que ya hay que... Normal, como todo en la vida. Pero hoy la relación se sigue fortaleciendo, se sigue fortificando y seguimos construyendo paso a paso y creando camino al andar. Claro, pero ¿les dice suegros a los papás de ella o no? No, no estoy acostumbrado. No, sí, porque si me di cuenta, los papás de ellas es como, se escucha raro. O sea, sí, claro, ella, si bien es cierto, es mi segunda relación formal, entonces, claro, no estoy acostumbrado. Entonces, como que se me hace un poquito raro, pero creo que... Pero ellos te conocen, te han tratado. Claro que sí. Hay conversado, viajado, disfrutado, cenado, almorzado. Que no la bendición. Ya hay la bendición, ya hay la aceptación. Ay, bacana. Que, claro, pues a todos al inicio, pues sí fue... Así fue como que, oí, pero todo es un proceso en la vida. Venía de las dos familias basticionadas. Claro, y con las hijas de ellas, que ya son grandecitas. Nos llevamos súper bien, todos súper bien, una bonita dinámica. ¿Te ven como esa figura paterna, quizás? Eso no lo puedo contestar yo, porque eso tendrían que... Pero tu percepción, cuando tratas con ellas... Es que está el respeto. Mientras haya respeto, creo que se puede construir en base al respeto. Y la confianza, creo que te puede construir todo. No te puedo decir, ay, sí, porque no lo siento yo. Pero yo otra cosa que te puedo decir es que hay respeto. Mientras haya respeto y todo. Al inicio no era incómodo para ti tratar ya con adolescentes que sean las hijas de tu novia, quizás. ¿Sabes qué? No. No, no, no pasó eso. Ya pasamos del de esto a relaciones, te das cuenta. Yo sabía que iba a pasar eso. No, pero sí, obviamente yo respeto mucho. Si no quieres continuar, aparte que la entrevista fue por la barba, te lo agradezco muchísimo. Sí. Me hablaste muchísimo. Oye, estás tuquito, ¿eh? Me ha adelgazado, de hecho. Estás más... ¿Qué dice, Norman? ¿Qué dice, qué? Diez minutos. Así es. Uy, no, de diez minutos tenemos. Sí. Ni más la traigo. ¡Tenilita para combate! ¡Míralo! Sí. Por cierto, Normandia, yo vi, está aquí haciéndome de trípode. Sí, ella estaba en... ¡No, soy... En BLN! ¿Tú la entrevistaste en BLN? Sí, claro. Ajá, yo me acuerdo de que cuando la vi en desafío a la fama, que venga a hacer casting. Claro. ¿Cómo vienes a hacer casting para combate, Normandia? Sí. Ya estás lista, porque de hecho de mantener así, porque no es que ya estaba así como que le quieras hacer. Sí, no. Tiene buena mano. Es más, se puede quedar ahí un par de horas más. Ah, sí, quedemos media hora más. Ok. No, no te molesto más, bueno, qué chévere saber de ti. Bueno, la gente de repente que comenta cosas que no son en redes sociales, porque a algunos les gusta, a otros no les gusta, ¿tú qué le respondes? Cada quien es libre de comentar lo que desee, siempre y cuando, siempre y cuando no infrinja, porque los derechos de uno terminan cuando comienzan los de los demás, y yo creo que las personas están, o sea, nadie está exento a recibir un comentario, sea positivo o sea negativo, pero creo que hay normas de respeto, y dentro de ese marco manejarlo creo que es lo prudente, lo coherente, y eso habla mucho de la persona. Claro, existen páginas que tienen sus cuentas falsas, esas hay millones. Creo que se han enseñado contigo para atacarte, y es injusto también. Es quizás porque no respondo. Entonces, cuando, cuando, creo yo que cuando, entre, no sé, no sé, o sea, entre menos respondas, menos, más te van a hincar para que respondas, más lo van a hacer, más lo van a hacer, como no soy una persona que le gusta estar en la polémica, claro, me gusta estar tranquilo. Claro, van a haber personas que van a hincarte, 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 hasta que explotes. Yo aprendí algo, y te lo guardo, te lo doy como un consejo. Gracias. Si tú hablas. En la multitud de consejos está la victoria. Claro, gracias, qué lindo. A ver, si tú contestas, de algo chiquitito se va a hacer más grande. Correcto. Pero si tú no contestas, el día de mañana pasa otro problema, y lo tuyo es periódico de ayer. Correcto. Eso aprendí, y te lo comparte, hermano, a la gente que quizás no le gusta mucho la polémica. Gracias, 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 igual por... Los Quick Tips. Pero hola, los Quick Tips. Gracias por la bonita entrevista, amena, dentro del marco del respeto, como lo dije en este momento, y hasta donde se permita. Así que gracias, mi querido. Gracias, brother. Me gustazo, brother. Mi querido. Nindo Tuma. Nindo Tuma. Me va a diseñar un traje. Ok, chao. Chao, para diseñarte. Chao. Tengo acá. Ah. Y ahora sí. Ahí está, mira Normandy haciendo cámara. Normandy.